¿Qué es la presentación de la obra? Conjuzgan un interés por la arquitectura y el paisaje, o la arquitectura y la geografía, o la arquitectura y la naturaleza, un poco como queramos llamar a esa base continua de nuestro país que habitamos. Y que en gran parte, debido a su gran diversidad, diversidad topográfica y de clima, etc., hace que el país sea en sí previamente bastante habitable. Con la arquitectura tratamos casi siempre de que los fenómenos naturales, el suelo, la remoción del mismo y la base, esta base geográfica, no queden sepultados detrás de la arquitectura, sino que, más bien por el contrario, celebrar cada uno de los lugares. Por lo mismo, los cinco proyectos que hay aquí están presentados como intervenciones de centro y borde, y forman un corte que va desde la precordillera hasta la costa. Por lo tanto, vamos a partir con la escuela italiana, después vamos a ver el Parque Bicentenario, la Quinta Normal, un pequeño proyecto que es el único de todos ellos que no está construido, que es la Caleta de Iquique, y por último el edificio del MOP de la Serena, que se inaugura mañana y que está al borde del mar. De manera que vamos a ir abordando los temas, viendo, uno siempre hace como la misma arquitectura, pero de alguna manera, cada uno de ellos pone atención en lo que creo que son el tema fundamental o de geografía de cada uno de estos lugares. La escuela italiana está en una ubicación, de alguna manera, privilegiada para cualquier ciudad y una ciudad como Santiago. Nuestras ciudades cada día más extensas, es bien difícil para ellas decir dónde empiezan o dónde terminan, cuáles son sus límites o hasta dónde llegan. De alguna manera, Santiago tiene en su faldeo oriente definida una cota de expansión urbana, como la cota mil, que es la que aquí aparece en verde, desde donde, ¿no es verdad?, se supone que no solo aumenta la pendiente, sino que también la posibilidad de que el suelo se urbanice está regido por una cierta ley. Este punto señala el terreno de la escuela italiana, ¿no es verdad? Esta línea, hace unos años, pasaba por este punto, como podemos ver. Es decir, antes la ciudad, a partir de sus calles principales del plano, había ido subiendo, ¿no es verdad?, en una especie de gran barrio jardín. Sin embargo, al lotearse todos estos terrenos, se aumentó la densidad, ¿no es verdad?, y, por lo tanto, se alejó la precordillera o el paisaje de esta zona de Santiago. Se ubica, entonces, en unos terrenos, que son, en este caso, ocho hectáreas, ¿no es verdad?, con grandes equipamientos. De modo que este borde de ciudad, entonces, iba a parecer como, no solo de manzanas más grandes, sino que de edificios más grandes, pasando de un grano urbano de este tamaño a este otro grano, y de ahí saltando a la geografía. Siguiente. Donde, en realidad, los tamaños de los elementos, ¿no es verdad?, son muy distintos a los tamaños de las viviendas. Siguiente, ¿no? Siguiente. Siguiente. Estos bordes de ciudad, o este borde de Santiago, es un borde que está celebrado, de alguna manera, desde casi el inicio de nuestra república. De alguna manera, ¿no es verdad?, este cuadro de Sicarelli nos muestra, esto en este caso es el cuadro desde Peñalolén, ¿no es verdad?, nos muestra cómo, de alguna forma, el valle y la ciudad está ya habitado, y en este borde es el lugar desde donde, de alguna manera, se goza de una vista global del valle y del atardecer del valle. Con lo que significa, como contemplación y también como lugar de meditación, estos espacios de la ciudad de Santiago mirando al poniente desde una cierta altura. Es obvio que, a pesar de llevar 200 años tratando de conquistar este borde, es una tarea pendiente todavía para nuestra ciudad. Conquistar el pie de cerro, conquistar los cerros y las cumbres como lugares públicos, como paseos urbanos, como parte de nuestra cotidianidad o de nuestra vida. Adelante. Me referiré aquí a este tema y al siguiente, que es el descubrimiento de una serie de técnicas y de un conjunto de escultores que marcan, a principios de los 70, la idea de la escultura en su cercanía con la arquitectura. En la medida que se preocupan, en este caso, que es un chíborí, una tela teñida, se preocupan de algo que sucede con los suelos y con el escurrimiento de las aguas. Que uno puede manejar los suelos, el dibujo de los mismos y lo que suceda en ellos, de acuerdo a cuánto capacidad de escurrimiento tiene cada uno de los temas. Adelante. En este caso, por ejemplo, que es un poco como están hechos los proyectos, como estas dos pequeñas esculturas, estas grandes esculturas, de Antón y Caro, como tomando una serie de elementos. En el fondo es la realización en tres dimensiones de collage. Es decir, tomar diversos elementos que tienen en sí una cierta familiaridad y que cada uno es acabado, y en su relación o la nueva relación que se va estableciendo entre todos ellos, se puede llegar a formalizar un conjunto. Adelante. Un programa de 25.000 metros cuadrados para un colegio como la escuela italiana partía de algo así en el sentido que son programas que tienen una gran diversidad programática y por lo mismo formal. Desde salas pequeñas, salas muy individuales, a conjuntos de salas, a elementos como bibliotecas, gimnasios, piscinas, auditorios, casinos, salas de música, etc. Pero cómo compaginarlos, cómo hacer de ellos un conjunto es el desafío. En este caso, se propone una línea o idea fundamental que dimedia en la altura y en el ancho el sitio. De manera de localizar, entonces, ese punto de observación, ese paseo, como el pintor, ¿no es verdad, Chicarili? No me imaginábamos, cuando se paseó por el lugar y de repente dice, aquí me voy a instalar. En este lugar es en realidad donde me instalo, ¿no es verdad? Y se define entonces un zócalo que produce un atajo de los terrenos de arriba y de abajo. Porque el otro problema con un colegio de estas dimensiones es que requiere algunos elementos que son enormes, superficies planas como son pistas atléticas, canchas de fútbol y una serie de canchas, ¿no es verdad? Y por lo tanto, en un territorio que tiene una cierta pendiente, hay que aprovechar que sean entonces los edificios los que conformen estos muros de contención, estos muelles o estos paseos. Este gran paseo, entonces, lleva desde un extremo del acceso, que es el lugar como indicado y señalado para una plaza donde concurren los elementos más públicos y de relación del colegio con la comunidad, como es la biblioteca, el auditorio y los elementos administrativos en torno a un patio de honor. Casinos, salas especiales se ubican en el zócalo, ¿no es verdad? Un paso cubierto a modo de patio techado une entonces este extremo con el extremo de la piscina, el gimnasio, el área deportiva y las canchas. Por el contrario, en el otro sentido, las salas de clase, que es la unidad básica del colegio, se trata que sean ellas todas iguales y todas diversas. Y por lo mismo, ¿no es verdad?, cada una de ellas, al encontrarse con otras o al orientarse de distinta manera, van produciendo unas salas y su propio patio, en una especie de, al revés, de edificio esponjado, que trae la cordillera hasta estos puntos, conformando un patio que es mitad verde y mitad duro, hasta llegar a asomar a la gente a este pasillo. Al frente, está todo el área deportiva, de manera que el borde o la última calle de la ciudad no apareciera como una calle urbana, sino que más bien como una calle verde que fuera capaz, ¿no es verdad?, de tener estos edificios definitivamente en el paisaje. Adelante. Esa es otra vista de la maqueta, en este caso vista desde arriba, donde se ve, ¿no es verdad?, como esta cordillera entra hasta nivelarse en ese focalo. Adelante. 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 Esta es lo que pasa en el otro, es una planta de techo, ¿no es verdad?, y esta es definitivamente la foto aérea de Google, ¿cómo se llama?, de lo que está, y donde se puede ver lo que decíamos, cómo estos elementos, ¿no es verdad?, penetran en el verde, y al revés, el verde entra también en estos patios, o como este patio duro que va desde el patio de honor y el acceso y biblioteca y auditorio de este punto, ¿no es verdad?, hasta gimnasio, piscina y el área deportiva en este lado, y se forma entonces un zócalo que de alguna manera va acompañando este camino recto con vistas y aperturas o terrazas en distintas direcciones. Adelante. Este es el piso zócalo, ¿no es verdad?, donde están fundamentalmente el auditorio y sus salas de apoyo, la cocina, el casino, y las salas especiales, que en este caso son aquellas salas especiales de cerámica, fotografía y música, que tienen una cierta manualidad, ¿no es verdad?, los camarines de la piscina y la piscina, adelante. Adelante. El piso principal está definido entonces por este nivel, este nivel que es horizontal y continuo, ¿no es verdad?, y que forma este balcón que se asoma y que al mismo tiempo da pie a los patios de las distintas salas hacia el interior, ¿no es verdad?, unos pequeños cubos, o no tan pequeños, di media en este lugar para unas salas de danza y música que deberían de estar aisladas, ¿no es verdad?, la biblioteca, auditorio, administración, ¿no es verdad?, y salas de media, adelante. Y por último, adelante. El último piso, ¿no es verdad?, que conforma este puente, continuo entre lado y lado, y esto por estar más alto, son las, el nivel de parvulario y escuela nido, que tiene acceso, ¿no es verdad?, diferenciado con respecto a la escuela y entra directamente desde los estacionamientos un poco más arriba, de manera que los niños y sus entradas y salidas no se merecen con el resto, adelante. Los cortes, esta es la elevación, pero este es el corte, entonces señala para el terreno natural de esta dimensión, ¿no es verdad?, cuál era el punto elegido para ubicar el punto preciso, ¿no es verdad?, del balcón. El gimnasio, por el contrario, está hecho con unos techos que siguen la pendiente natural del terreno, ¿no es verdad?, y permite una cercha estructuralmente posible, haciendo que las bocas de entrada, ¿no es verdad?, sean de entrada de luz, sean por el oriente y el poniente. Adelante. Adelante. Vamos a ver, y esto lo puse fundamentalmente porque tiene que ver con el nombre de la convocatoria, esto que decía, métodos de trabajo, etc., ¿no es verdad?, y generalmente vamos preparando dibujos de manera que no solo den cuenta y maquetas, no solo den cuenta de la forma, sino que también un poco del ambiente y de la luz y las proporciones que se quiere lograr, ¿no es verdad? Entonces, estos dibujos, los van a ir distinguiendo rápidamente, dan cuenta de las intenciones y están intercalados con fotos de la misma situación, casi desde el mismo punto, aunque no siempre es lo mismo. Pero fundamentalmente lo que señala esto, ¿no es verdad?, esta gran boca o atrio, ¿no es verdad?, que no es muy alto, pero que al estar en una posición, señala este punto y este lugar de acogida y de encuentro para la escuela. Adelante. Adelante. Adelante nomás. Vamos viéndola así. Esta ubicación, de manera que el recorte, ¿no es verdad?, del cielo y de la silueta de estos cerros de Santiago se recortaran contra este pórtico. Adelante. Ese es un dibujo. Adelante. Esta es la foto, ¿no es verdad?, de ese mismo lugar. Adelante. ¿Verdad? Y la importancia del suelo, ¿no es verdad?, estando en esta especie de precordillera, es el suelo más importante, tal vez, el material de la geografía más importante. Adelante. Adelante. Conformar, entonces, una especie de parrón con ideas. Este es un dibujo donde mi idea era mantener, nuestra idea era mantener este árbol que existía ahí, pero el topógrafo no lo ha hecho un todo después. Así que, yo quiero suprimir el árbol. Adelante. Y esta es la situación realmente. Y, como ustedes pueden ver, bueno, obviamente, hoy en día, la capacidad de hacer dibujos, como se llama, a partir de un modelo, etc., es bastante exacto, por lo mismo. Pero se trata, no solamente, entonces, de dar con una cierta exactitud en las proporciones, etc., sino que también en esa especie de ambiente que se quiere lograr. Adelante. Vamos. Anda pasando la seguida, nomás. Adelante. ¿Verdad? Adelante. 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 Está bien. El... Está bien. Aquí se ve como el suelo, entonces, ¿verdad? Con esta capacidad de arrastre de nuestro suelo, con esta pendiente, pasa como por debajo del edificio y está siempre, ¿verdad? Está relacionado entre ambos elementos. Adelante. Adelante. Estas son las vistas hacia el zócalo de la cancha, ¿verdad? Adelante. Adelante. Esta es la vista real, ¿no? Con los muros de piedra que hacen el zócalo, el casino, las salas especiales, el patio cubierto y las salas de, básicamente, de ciencia y literatura que se ubican arriba. Todo está hecho, entonces, con... como los mismos elementos, de manera que estos pertenecieran a esa... especie de familia con la cual poder conformar esta especie de collage de elementos acumulados, ¿no es verdad? Que dieran cuenta de cada uno de los programas, pero al mismo tiempo fueran capaces de conformar un conjunto. Adelante. Adelante. Este es un dibujo. Adelante. Esta es la realidad. Adelante. Adelante. De manera que conformar no solamente una fachada, sino que una especie de fachada habitable de múltiples pisos, ¿no es verdad? Donde poder estar y actuar. Adelante. 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 Este es el casino. Adelante. Adelante. Este es por... en cambio con la luz de la mañana, ¿no es verdad? Cuando la luz viene desde el otro lado, por decir. Adelante. En la tarde, en cambio, el sol penetra hasta el fondo, digamos. Adelante. La biblioteca. Los patros están al mismo nivel. Y donde se ve, ¿no es verdad? Cómo estos edificios casi se entierran en el borde y bajan por los patios, ¿no es verdad? El contrafuerte de la cordillera. Adelante. Hacia el otro lado. Adelante. A ver. Adelante. Un sistema de rampas pone como en evidencia las diferentes alturas. Adelante. ¿Me permiten? Adelante. 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 Todos los demás elementos y detalles, etcétera, son iguales para todos. Aquí se ve como el cerro se mete por entre medio de lo difícil. Adelante. Igual que en este caso. Adelante. Las salas de clases se hicieron de manera que no son rectangulares ni cuadradas. No tienen ningún paramento en sí paralelo. Y tienen un techo siempre orientado al sur. De manera que el sol y la luz siempre les llega desde el sur. Sin embargo, a las salas se accede desde distintos lados. Y eso va haciendo que la conformación entre la planta de la sala y el techo que tienen, a que todas sean distintas con los mismos elementos. Y por otra parte, es una sala que está muy bien acondicionada, tanto térmica o sustentablemente, bien aislada, bien pensado para que no pase ni frío ni calor, pero también muy bien acondicionada acústicamente. Porque gran parte de nuestro problema de educación es que los alumnos no oyen, no escuchan. Y el profesor muchas veces, por salas demasiado, gritona, por así decirlo. Adelante. Va conformándonos, ¿verdad? Entre cada sala, una sala y un patio, como un elemento donde se puede hacer algo al aire libre para el mismo pequeño grupo de salas de clases. Adelante. Una sala, un patio, una sala, un patio. Esta era la idea de la sala. Adelante. Esta es la sala, ¿verdad? Siempre con el ventanal al sur. Adelante. Y estos elementos que no son ninguno paralelo con el otro para conformarlas acústicamente. Adelante. Una vista de la idea del gimnasio. El gimnasio. Tiene estas vigas triangulares hacia ambos lados. Y las entradas de luz por arriba. Adelante. Y que culminan en la piscina. Adelante. Esta es una foto que estaba sin terminar todavía. El parque Bicentenario y el otro parque. Ya no están en la precordillera, aunque el parque Bicentenario está al borde. Pero, y en este caso, no solo por el hecho de ser parque, sino que por estar fundados en el valle. La idea no es tanto el suelo en su capacidad topológica o topográfica que tiene, y de arrastre de material, de ser algo como físico, sino que en la capacidad que tiene el suelo de estar húmedo, de retener el agua y ser fértil. Es decir, una especie de ambiente, un poco acuoso o fértil del valle de Santiago. Adelante. Estamos en este lugar, previo al parque, ya tenía unas características que son bastante especiales en Santiago. Primero, si ustedes se fijan, la dirección del parque y del río en este punto es totalmente norte-sur. Al revés que lo que estamos acostumbrados casi siempre, y en esta zona, al río que corre de oriente a poniente. Y por lo mismo, este es un lugar que se ilumina de muy distinta manera en la mañana y en la tarde. Esa era una condición especial en cuanto a luz. La otra condición especial es que, a pesar de ser Vitacura una comuna bastante central de la ciudad de Santiago, está al borde, en este caso coinciden, el parque metropolitano Cerro Cristóbal, con el río. Es en la única parte donde coinciden. Aquí ya no coinciden, después en el Cerro Alvarado pasa lo mismo. Y en esta parte de Pedro Aldía Norte y el centro de Santiago tampoco coinciden. Por lo tanto, Vitacura, para nosotros, tenía la oportunidad con el parque de pasar a ser algo así como una ciudad, como una comuna, como si estuviese a la orilla del mar. Es decir, tener el centro a la orilla. Donde entonces el borde ya no debiera ser marginal, sino que podía ser central. Fundar esa centralidad geográfica de la comuna de Vitacura es lo que trata de hacer el parque bicentral. Adelante. El parque se encuentra entre dos angosturas. La que conforma el pequeño Cerro San Luis con el Cerro San Cristóbal y la otra, la del Salto. Ambas hoy en día totalmente destruidas por la vialidad urbana. En este lugar realmente es una lástima todo lo que ha ocurrido. Y en este otro, para qué decir, ¿no es verdad? Todo esto está roto actualmente por los puentes, la entrada al túnel que viene hasta acá, para ir para allá, etc. Adelante. Sin embargo, la calle Alonso de Córdoba, que es una calle central de la zona oriente de Vitacura, llegaba al punto medio del parque, ¿no es verdad? Y se trataba de cambiar de alguna manera el eje o el antiguo camino Vitacura, ¿no es verdad? A conformar en este lugar, un lugar central, en torno a la sede de la Cepal, la ESO, el nuevo edificio consistorial. Adelante. Tres imágenes de los bordes del río en lo que uno debiera entender una obra pública. Es decir, estos tajamares del Mapocho, si bien se construyen en un momento para atajar las crecidas del río y para defender la ciudad y poder encauzar el río, al poco tiempo he construido, se constituyen en paisaje, pero también en paseo, ¿no es verdad?, de Santiago. Adelante. El otro elemento son nuestras famosas canchas, ¿no es verdad? Lugares despejados, abiertos, capaces de acoger una gran multitud y un esparcimiento, francamente, al aire libre, digamos. Lo que pasa es que, debido a nuestro clima y a nuestro suelo, ¿no es verdad?, nuestras canchas son como primaverales. Para lo demás hay que cuidar un cierto pasto. Adelante. La topografía, que aquí vemos cómo la topografía va dando la vuelta en espiral, ¿no es verdad?, alrededor del cerro. Al ir los sedimentos del río, ¿no es verdad?, chocan aquí, están casi a... Aquí no hay altura, no se sube y se baja, se baja solamente, ¿no es verdad?, y es la mayor diferencia de altura que se produce. Y después van dando la vuelta los elementos hasta ese lugar. Pero dejan a este lugar, ¿no es verdad?, en esta topografía con una cumbre en este punto adelante. Sin embargo, la ciudad pasa para todos lados, ¿no es verdad?, al otro lado también hay ciudad. Adelante. Se habían construido, ¿no es verdad?, ya los parques de Providencia y del Parque Uruguay y los, ¿cómo están?, el Parque Forestal, etc. Y van subiendo los parques hasta este punto. Adelante, ponlo, sigue, eso, adelante. Y faltaba este. En este minuto entiendo que se están preocupando de ese lugar. Para lo cual, lo que hicimos primero fue armar una nueva topografía. Porque a pesar de todos estos terrenos de la caja del río, no están tan vírgenes como uno pudiera pensarlos, ¿no es verdad? Primero hay, pegado al borde del río, ya construida la costanera norte. La vestida de Balaguer llamada en ese tiempo. Y después hay otro proyecto de la costanera sur al otro lado del río. Por lo tanto, si nosotros queríamos que este lugar se uniera con el cerro, debíamos de conformar una topografía que incorporara el vacío del río, pero no las carreteras del río. ¿No es verdad? Porque si no, empezaba a pasar que el parque se iba a ver en su dimensión. En realidad el parque tiene en ese sentido mucho más fluido o mucho más elementos del río que los que realmente le corresponden como suelo. Para eso entonces se trazó y se inventó una topografía que supuso mover 500.000 metros cúbicos que salieron casi todos de, ¿cómo se llama?, construcciones que se estaban haciendo en ese tiempo en Vitacura, Las Condes y Loa Nechea, adelante. De norte a sur, por el contrario, tiene dos portesuelos totalmente distintos. El portesuelo de Los Aldes, donde casi ha desaparecido el Cerro San Luis, ¿no es verdad? Se ve en San Cristóbal. Pero donde se ve la ciudad desde una lejanía tal que todo parece bueno, ¿no es verdad? Hoy en día está aquí construido el titanio y después viene aquí la otra torre, digamos, ¿no es verdad? En cambio, adelante, hacia el otro lado, por el contrario, ojalá pudiéramos preservar la vista del manquehue y el carbón, ¿no es verdad? Para lo cual entonces lo que se inventa de alguna manera es, primero, una vegetación y una topografía persistente de árboles nativos o chilenos de esta zona, ¿no es verdad?, en este lado, que nos separaran de las dos carreteras y que fueran capaces de unirnos al Cerro. Por el contrario, en el otro lado, una serie de líneas rectas totalmente urbanizadas a modo de Tajamar, que resistiera el contacto de la ciudad y transformara este lugar en un balcón. Entonces, de manera que el parque se iba a conformar, tratando de unir el fondo a una cierta geografía, una cancha o un lugar abierto intermedio y un sistema de muros y de elementos como urbanos, incluso en sus árboles plantados en hileras hacia el oriente, transformados en balcón para, a su vez, volver a reconstruir este paisaje. Adelante. De manera que aquí empiezan los trazados de los muros de esta geometría en contraste con este paisaje. Adelante. De manera que esto se transformara, de verdad, no solo en un Tajamar, sino que un poco en una costanera, en un paseo bastante central de la ciudad, aprovechando la ubicación del centro cívico. Adelante. Este es el plano que se realiza, donde están dibujados, en colores relativamente azules, las zonas con pavimentos duros, urbanos, ¿no es verdad?, que nos llevan, ¿no es verdad?, de esto, en unos puntos en diagonal, ¿no es verdad?, de aquí a las torres de San Jatan, ¿no es verdad?, y de aquí a los cerros como el Manquehue, pero que además permitirían, al revés, hacer un tránsito, ¿no es verdad?, con un gran arco, metiéndose en el parque y dejando, entonces, estas con planadas intermedia, en confrontación a la topografía más naturalista contra la famosa avenida Constanera Sur. Adelante. Esa es la topografía. Adelante. Adelante. Y este es el plano con todos los elementos, incluyendo los elementos verdes, y una serie de elementos urbanos o servicios que se van ubicando todos conformando un zócalo en este punto, ¿no es verdad?, y esta plaza se realiza, en realidad, para tapar el estacionamiento de la municipalidad que se encuentra en ese punto, ¿no es verdad? Entonces, se realiza una tapa como una plaza al medio que pivotee y que deja a la gente como al centro del parque. Adelante. Adelante. Estos son dibujos preparatorios, ¿no es verdad?, los dibujos de los zócalos, las rampas de acceso o pérgolas. Adelante. Los árboles plantados en hilera. La diferencia entre unos elementos sumamente geométricos y, por el contrario, otros elementos naturalizados. Adelante. La laguna, los bordes y la altura que le íbamos a dar a este cerro para que nos tapara las calles y, pero que no pudimos llegar a tapar los, ¿cómo se llaman?, los postes. Pero que la idea era que se conformara un conjunto entre el cerro y eso. Por el contrario, hacia el otro lado, ¿verdad?, son líneas rectas y la idea es que buscan un contraste entre lo urbano y lo geográfico. Adelante. Adelante. Entonces, tenemos una serie de elementos con los cuales se va diseñando. El primero, obviamente, es la topografía. Adelante. Las calles y la vialidad que está propuesta. Adelante. Adelante. Los árboles y los pavimentos de peatones, aquí van apareciendo, ¿no es verdad?, que van acompañando y construyendo hasta llegar a unas veredas más finas que marcan diversas direcciones, ¿no es verdad?, el sistema verde libre que va en este lado, adelante, las esplanadas, los caminos que rodean a esas esplanadas, adelante, los jardines específicos de cada una de ellas, el agua, que aparece en dos instancias, ¿no es verdad?, los árboles, adelante, el otro verde, la otra homografía, adelante, los árboles que esta vez, ustedes pueden ver, entonces, están plantados en el sentido contrario, ¿no es verdad?, a estas líneas urbanas de este lado. Esta es una foto en las primeras implementaciones del parque, ¿no es verdad?, donde lo que queremos, entonces, por un lado, este elemento de contraste de elementos urbanos, rectos, ¿no es verdad?, como paseos con respecto a la ciudad y a la cordillera, adelante, hacia el portesuelo sur, adelante, lugares de sombra bajo los árboles, pero en una situación totalmente urbana, adelante, adelante, por el contrario, ¿no es verdad?, empiezan a aparecer las canchas, estos cerros, pero que siempre queremos que lo que hagan es que el límite real del parque de la Comuna de Itacura y de todo este sistema sea este, el Cerro de San Cristóbal, a pesar de que entre este punto y este hay 120 metros y entre este y el Cerro hay 200 metros, sin embargo, queremos que ese sea definitivamente el límite y por lo mismo, en algunos casos, se plantan los mismos árboles y estos árboles tienen que ir creciendo hasta conformar una cierta masa, adelante, adelante, ¿no es verdad?, por el contrario, hacia el otro lado, los contrastes son directos, digamos, las guías de vista, etc., adelante, 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 se implementa un sistema de agua arriba, en el punto más alto, fundamentalmente para regar, pero también como se rega con agua de pozo, el agua sale a una temperatura muy baja, hay que calentarla un poco y hay que hacerla un poco más sucia, más viva, ¿no es verdad?, y por lo mismo se arma una especie de jardín acuático, adelante, adelante, que se trata de que se mantenga vivo, ¿no es verdad?, con una serie de plantas que la oxigenan y que van produciendo, ¿no es verdad?, este contraste entre una laguna totalmente geometrizada y el cerro y el cerro al fondo, que va a ser distinta a la del otro lado, la del otro lado que acumula, por así decirlo, donde se vierte todo el agua sobrante, está ubicada en el otro extremo, pero en el lado contrario, y es totalmente naturalista para que contraste, por así decirlo, con la zona más urbana de los aldes, adelante. Estas lagunas están hechas, como lo veíamos un poco en los tejidos, en ese tejido que les enseñé al principio, ¿no es verdad?, en que un sistema se penetra en el otro, de forma constante, de manera que entre tierra y agua, se produzca la menor diferencia posible, adelante, 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 ¿no es verdad?, entonces los elementos de agua entran sobre la tierra y los elementos de tierra al mismo tiempo entran sobre el agua, hay manera de producir una especie de patchwork o archipiélago, ¿no es verdad?, adelante, para que complemente la vida de ambos, adelante, 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 adelante. Además está decirnos, ¿no es verdad?, que está en estas cosas del agua, en el valle o en el fondo del valle, la conservación de esta idea de la fertilidad del suelo, que es básicamente tal vez la idea fundamental, obviamente de un parque, pero también de este valle, adelante, 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 ¿por qué esto?, adelante, adelante. Por lo demás, en esta laguna, su propio éxito es sus propios problemas, es decir, ahí se introdujeron una pareja de cisnes en la idea de que creíamos que el sistema podía soportar máximo seis, sin embargo ya hay treinta y tantos, se han ido multiplicando y están felices ahí, pero la municipalidad no puede ni venderlo ni deshacerse de ello, porque lo tendría que atrecer a través de una licitación, entonces está empezando a haber una especie de sobrepoblación. No, no, no.